Música Ahora la forma de hacer turismo ha cambiado, está cambiando. Esta pandemia ha cambiado muchas cosas, pero también ha cambiado, en este caso, las necesidades del viajero. ¿Y qué busca el viajero? Pues el viajero busca sensaciones, eso, emociones, ¿no? Como le hemos querido llamar a este stand en Fitur 2021 de Turismo Andaluz, la fábrica de las emociones. Quiere conocer vuestros pueblos, quiere conocer dónde se come y qué se come, y dónde se produce. Que en cualquier rincón de Andalucía, por muy escondido que esté, siempre hay un tesoro que descubrir. Y la Sierra Norte de Sevilla es eso, es paisaje, es medio ambiente, es gastronomía, es buena gente, tenéis historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!